Saludos y muy buenas noches. Aquí estamos en el vértice, en este miércoles santo, aquí en el Ecuador prácticamente de la Semana Santa. Tenemos días importantísimos de nuestra Semana Santa por delante, pero también tenemos que recordar que estamos en campaña electoral para las generales, las elecciones generales, las que van a llevar a una serie de personas hasta el Congreso de los Diputados, también al Senado, por supuesto, y que de ahí saldrá el nuevo gobierno de la nación. Esperemos que sí. En cualquier caso, por aquí andan los políticos contándonos precisamente las propuestas que están haciendo para conseguir llegar hasta allí. Por este motivo duplicamos nuestra primera parte con dos entrevistas continuadas, dos entrevistas en la primera parte y luego entraremos en nuestro tiempo de análisis y de opinión. Vamos a comenzar ya saludando a nuestra primera invitada, que va de número dos al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de la región de Murcia y ella es una lorquina, Marisol Sánchez-Jodas. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Oye, mira, me vas a perdonar a mí mi ignorancia, desde luego, pero tú no llegaste al Congreso, ¿no llegaste o sí llegaste a estar en el Congreso? Hace nueve años concretamente que estuve nueve meses en el Congreso. Ahí está, es que ahí está. Claro, claro, es que a mí me sonaba que tú ya habías estado por aquellos lares. Bueno, y ahora otra vez a intentar conseguir llegar hasta allí. Efectivamente, yo creo que es bueno para Lorca que haya una lorquina por primera vez en muchos años en un puesto tan importante de salida como es el número dos al Congreso de los Diputados y es una apuesta segura para que haya una representante segura de Lorca y de la región de Murcia en el Congreso de los Diputados para defender los intereses de la región y principalmente también, como no, los de Lorca y la lorquina. Qué bien. Oye, y cuando te lo vuelven a proponer, dices que sí, claro, porque te gustó ya la experiencia anterior. Cuando me lo vuelven a proponer, sobre todo pienso en lo que es mejor en cada momento para los ciudadanos y los ciudadanos que representamos. Desde mi grupo municipal socialista en Lorca creímos que era interesante una apuesta decidida de Lorca por asuntos que tenemos pendientes a nivel nacional en el municipio de Lorca que llevan ya mucho tiempo atrasado. Ellos han confiado en el tesón y en la constancia que he podido demostrar a lo largo de estos años de trabajo para intentar con ese empuje desatrancar aspectos que creemos que van a ser beneficiosos para los ciudadanos y ciudadanas de Lorca y obviamente es gratificante cuando en tu partido confían en ti después de tantísimos años para que vayas al Congreso de los Diputados en un puesto como es el ser la segunda de la región de Murcia. Es un honor ser la segunda mujer de la región de Murcia que opte a esa candidatura para el Congreso de los Diputados. Que es puesto de salida sin duda. Vamos de que prácticamente tendría que ocurrir algo rarísimo para que no saliese el número dos del PSOE al Congreso. Es una apuesta segura del partido pero las apuestas seguras nunca son porque son las apuestas verdaderas y las encuestas verdaderas son las del 28 de abril y el respeto a las urnas por delante siempre. Bueno, acompañas además a todo uno de los grandes del socialismo murciano, ¿no? A Pedro Sabra. Efectivamente, secretario de Estado y que ha invertido en estos diez meses de gobierno del PSOE diez veces más de lo que ha invertido el PP en siete años. Concretamente se han licitado más de 800 millones de euros en infraestructuras, en comunicaciones y en obras que mejorarán y transformarán sin lugar a duda la vida de los ciudadanos de la región de Murcia. ¿Qué ofrece ahora mismo para estas elecciones el Partido Socialista de la región de Murcia para convencer a los votantes precisamente de que depositen la papeleta con el logo del PSOE? Ofrecemos realidades y ofrecemos las realidades que hemos podido demostrar con hechos a lo largo de estos diez meses. Políticas que ya están en marcha y que han servido para transformar y mejorar la vida de las personas, de las familias, que peor lo pasaron en la época de la crisis donde el Partido Popular cargó sobre las espaldas de la clase media trabajadora el mayor grueso de los recortes y de la parte dura de esa crisis. Familias que con una pensión de los abuelos tenían que dar de comer a los hijos que se quedaban en paro y además soportar el copago farmacéutico, los recortes de los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Familias que han visto cómo el Partido Popular a lo largo de estos años de gobierno del Partido Popular se ha pulido los 70.000 millones de euros que dejó el Partido Socialista en la hucha de las pensiones y que ahora vuelven a poner en tela de juicio la viabilidad del sistema público de pensiones. Y un Partido Socialista que durante diez meses ha hecho con ejemplos que las familias noten que cuando gobierna un gobierno socialista no deja atrás y no deja en la cuneta a las familias y a las personas que más lo necesitan y a las clases medias y trabajadoras. Y lo ha demostrado haciendo algo que le ha molestado mucho al Partido Popular y así están, que no atinan. Y es el hecho de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Un salario que hace que las personas tengan un sueldo digno y ya no solamente eso, sino que hace que tengan mayores cotizaciones. Al cotizar más es mejor para la economía del país y además es mejor para el consumo del país, porque si las personas ganan más, consumen más, los negocios funcionan mejor y la economía circular vuelve a funcionar. Y no solamente eso, ha hecho también algo que el Partido Popular decía que era imposible, que era aumentar y subir las pensiones conforme al IPC. Frente a esa falacia y esa limosna que daba el Partido Popular de 0,25, el Partido Socialista llega y hace posible algo que el Partido Popular decía que era imposible, que era actualizar las pensiones al IPC, subir las pensiones de vida y edad como se han subido y las no contributivas. Y ahora más tenemos que dar un paso más el Partido Socialista y blindar en la Constitución el sistema público de pensiones, volver al pacto de Toledo, para que no dependan de la llegada de ningún otro partido iluminado que ya está anunciando que quiere eliminar las pagas y las paguitas. Esa derecha descarada que ha surgido frente a la derecha más suavecita del Partido Popular, pues es una derecha que no esconde lo que realmente quieren hacer y ya han anunciado que quieren cargarse las pagas y las paguitas. Y por eso el Partido Socialista quiere dar un paso más a partir del próximo 28 de abril y garantizar en la Constitución el sistema público de pensiones, blindarlo, para que no dependa del gobierno de turno, sino que frente a los planes de pensiones privados que quiere instar el Partido Popular y la descarada propuesta de eliminar pagas y paguitas, pues sea algo con lo que no se juegue, con lo que no se toque, que es la lucha de nuestros mayores. También hace poco veíamos cómo por el Real Decreto se recuperaba el subsidio para desempleados mayores de 52 años y ya en esta región ya hay más de 831 personas que están percibiendo esa prestación por desempleo, que también eliminó el Partido Popular y que dejó a la gente que se quedó descolocada del sistema laboral mayores de 52 años, personas con muchísimas dificultades para encontrar trabajo y que tampoco tienen la edad de jubilación, los dejó tirados en la cuneta y esa prestación de 430 euros no es despilfarrar el dinero, es dar dignidad a las personas para que por lo menos tengan un techo y tengan algo que echarse a la boca. En ese sentido es algo que también reactiva el consumo y es que única y exclusivamente exprimiendo a las clases medias y trabajadoras la economía se ha demostrado que no es la manera de que se reactive. El consumo hay que inyectarle economía y la economía se inyecta en el consumo a través de los consumidores y si los consumidores no tienen para gastar la economía no funciona. En ese sentido creemos y estamos convencidos de que cuando se apuesta por la salida tenemos que salir todos a la vez y no dejar a las clases medias y trabajadoras de este país tirados en la cuneta. Bueno, estas son propuestas que se lanzan a nivel nacional. No, estos son hechos que ya son y que ya están en funcionamiento y que ya están transformando y mejorando la vida de las personas y de las familias y estos son los hechos con los cuales demostramos qué es lo que queremos hacer y en la línea que hemos marcado es en la que queremos continuar. Implementando políticas como es por ejemplo la derogación del impuesto al sol, fomentando el autoconsumo, las energías renovables, para crear nuevos puestos de trabajo, para que España no dependa energéticamente de otros países, para que las personas se puedan ahorrar dinero todos los meses en sus facturas de la luz. Todo este tipo de políticas, políticas modernas, progresistas, que no retroceden al pasado, todo este tipo de políticas son las que queremos poner en marcha y seguir poniendo en marcha a partir del 28 de abril con la garantía de las que ya hemos puesto en marcha, que son las que les he detallado como ejemplo de que cumplimos lo que decimos y de que realmente esa es la senda que emprenderá el Partido Socialista. Por supuesto, garantizando otros temas que son tan importantes, tan importantes para el futuro y para el desarrollo del municipio de Lorca en materia de infraestructuras, en materia de agua y en materia de tantos aspectos que estamos atrancados tantos años, teniendo mayorías absolutas del Partido Popular en la nación, en la región y en el ayuntamiento de Lorca y que increíblemente no han hecho nada de lo que siempre han venido diciendo, como pueden ser los trasbases. Eso iba yo a preguntar, porque todas estas cuestiones tienen ese ámbito nacional, pero evidentemente aquí nos importa mucho lo nuestro, lo más próximo, lo más cercano, el tema infraestructuras, el tema del agua, el tema de la agricultura y la ganadería. Es decir, todas estas cuestiones evidentemente nos afectan muy mucho para todo nuestro desarrollo como región, como una de las comunidades autónomas del Reino de España. ¿Qué es lo que se ofrece en este sentido por parte del PSOE? Pues se ofrecen lo mismo, garantías, hechos y realidades. Mire, durante los siete años que ha gobernado Mariano Rajoy y que también ha gobernado el Partido Popular en la región y aquí en Lorca con mayoría absoluta, no ha habido ningún tipo de trasvase de aportación extra a la región de Murcia ni a Lorca. Al contrario, lo que sí hubo fue un silencio cómplice entre las tres Administraciones para rebajar el caudal mínimo trasvasable desde el Tajo Segura hasta la cabecera del Segura. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular y, en cambio, el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido trabajar duro para que se consiguiera ese pacto regional del agua. Hemos estado donde tenemos que estar, siendo una oposición leal, constructiva. Hemos firmado entre todos los partidos, excepto Podemos, ese partido regional, ese pacto regional por el agua, donde hemos dicho, donde hemos dicho, por más mentiras y cuentos de asustaviejas que quiera poner en marcha el Partido Popular, que el trasvase Tajo Segura es irrenunciable para los socialistas. Que no vamos a tocar el trasvase Tajo Segura como hizo el Partido Popular gobernando en las Administraciones con un silencio cómplice entre las tres. Y lo que hemos demostrado durante estos diez meses, que no ha fallado ni un solo mes el trasvase y la apostación necesaria de agua del trasvase Tajo Segura. No ha faltado ni un solo mes. Algo que el Partido Popular no puede decir. Concretamente, siendo consejero de Agua y Agricultura, Paco Joder, número dos del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, hubo ocho meses en los que no hubo trasvase. Ocho meses consecutivos en los que no hubo trasvase. Y, chito, callado, aquí nadie dijo nada. Nadie dijo nada, porque eran ellos mismos. Así que el Partido Socialista lo que va a seguir es trabajando con hechos, porque esos ocho meses que el Partido Popular no hizo trasvase, el agua de consumo que tuvimos aquí en esta región de Murcia y la poca o mucha agua que hubo para la agricultura, era proveniente de las desaladoras que construyó el Partido Socialista de la señora Narbona. Esas desaladoras que salvaron los riegos de esos ocho meses. Y lo que queremos hacer los socialistas es dos cosas de aquí en adelante. Por un lado, trasvase innegociable. Mantenimiento del trasvase Tajo Segura, por más cuentos de asustaviejas que diga el Partido Popular. Y, en otro orden, lo que queremos es la interconexión, que ya está licitada, la obra por la ministra, de todas las desaladoras y todos los canales que gestiona desde la Mancomunidad de Canales del Tevilla y la empresa Aquamed del Ministerio, para conectar los canales y las desaladoras de las tres provincias que tienen mayores necesidades de agua que son Almería, la región de Murcia y Alicante. Estas tres comunidades ya están en licitación, las obras, para conectar las aguas que gestiona Mancomunidad de Canales del Tevilla y Aquamed para que estén interconectadas las desaladoras, los canales y ir traspasando agua de una comunidad a otra, independientemente de dónde proceda, para llevarla donde se necesite. Y, además, lo que tenemos que hacer es lo que no ha hecho el Partido Popular estos años, que han tenido mayorías en las tres Administraciones, para dar hechos y soluciones a nuestros agricultores, que no tengan que depender del cielo para saber si van a tener agua de riego o no. Y lo que está haciendo este Gobierno es aumentar la capacidad, además, desaladora de las infraestructuras que ya tenemos en marcha. Y es el objetivo, y así está contemplado en nuestro programa electoral, también duplicar la capacidad de hectómetros cúbicos, pasando de 570, que es en la actualidad, a casi 800, en un horizonte a partir del año 2019 al año 2021. Con lo cual, en tan solo dos años podríamos duplicar la capacidad de agua desalada que hay para estas tres provincias y, de esta manera, garantizar que, con las dos variables, trapas y el complemento de la desalación, conseguir hechos y realidades para que ese motor de la agricultura y de la ganadería, que recordamos, es el principal sector económico ahora mismo en la región de Murcia, tenga garantizada su materia prima, que es el agua, a unos precios competitivos. Y de una manera que no tengan que depender de sacar a los santos para que llueva. Bueno, pues esto en cuanto al agua, que es fundamental e importantísimo, como bien decía Marisol Sánchez-Jodar. Otro tema que nos tiene preocupados y que también dependerá del Gobierno central es la infraestructura de ELAVE. Sí, efectivamente. El Partido Popular, unas veces, cuando gobernaba decía una cosa, el Partido Popular en la nación. Nuestro alcalde firmaba, contento y feliz, cuando vino el ministro del Partido Popular aquí, los 2,8 kilómetros de soterramiento, decía que era lo mejor que le podía pasar a Lorca. Y el Partido Socialista, entonces, en la oposición y con el Partido Popular en la nación, defendía que ese soterramiento tenía que ser ampliado, que ese soterramiento era insuficiente porque marginaba una parte de la ciudad, que es la zona del barrio de San Cristóbal, Sa, Polonia, San Diego, etcétera. Y que no podíamos conformarnos con lo que se conformaba entonces el alcalde de Lorca, porque eran los suyos. Y el Partido Socialista, cuando entra a gobernar Pedro Sánchez, no hace lo que hizo el señor Pencho Gil, y lo que hace es ponerse al frente y liderar que ese soterramiento es insuficiente, gobierne quien gobierne. Porque si algo está haciendo Diego José Mateos es exigir, gobierne quien gobierne, lo mejor para los ciudadanos de Lorca es emplearse a intereses partidistas. Y en ese sentido, esa es la lucha también que yo voy a acoger de la mano de Diego José Mateos y una servidora para conseguir los mejores resultados y las mejores infraestructuras para el municipio de Lorca, para los ciudadanos de Lorca, para las ciudadanas de Lorca, con un horizonte puesto en el futuro. Ahora el actual alcalde de Lorca, esperamos que hasta mayo, sí se acuerda de exigir que hay que ampliar ese soterramiento. Pero entonces aplaudía, aplaudía y hacía el paseillo al ministro que vino a anunciar los 2,8 kilómetros. Bueno, estamos hablando del AVE, pero también está todo el tema de las cercanías, etcétera, etcétera. Todo esto también tiene propuestas concretas. Efectivamente. Efectivamente, eso también está dentro del programa electoral del Partido Socialista. Lo anunció también Pedro Saura, el secretario de Estado de Comunicaciones. Y es que no podemos olvidarnos de que realmente durante estos siete años de gobierno del Partido Popular a nivel nacional en la región y en Lorca, lo que tenemos son unas cercanías que parecen el tren de la bruja. Y durante estos años el Partido Popular no se ha acordado de esto y no ha invertido ni un solo euro en modernizar y electrificar estas vías. Por lo tanto, nos están dejando mucho trabajo. Mucho trabajo que con mayorías en todas las administraciones no han sido capaces ni de hacer AVE, ni de mejorar la cercanía, ni de hacer nuevos trasvases, ni de aumentar la capacidad desaladora de las infraestructuras que les dejamos como han hecho los socialistas, ni de hacer nada de lo que llevan vendiendo años y años en la región, en Lorca y en la Nación. Bueno, pues nos queda un minuto, un minuto ya para ir terminando. Y bueno, pues un minuto, Marisol, que te dejo, digamos, para que cuentes. Has estado contando, evidentemente, pues muchas de las propuestas que el Partido Socialista hace para estas próximas elecciones del día 28. Pero bueno, tienes ese minuto para dirigirte directamente a los telespectadores de comarca y a la televisión de toda esta comarca, pues imagino que para pedirles su voto. Pues el mensaje directo, si siguen estando los mismos, seguiremos estando en las mismas. Por lo tanto, es necesario que en la región cambie el gobierno. Es necesario que en Lorca cambie el gobierno. No podemos seguir consiguiendo tener una sanidad tercermundista en el municipio de Lorca y en la región de Murcia, donde faltan médicos, donde faltan especialistas, donde es lamentable la situación y la gestión de los recursos que hay en el área 3 de salud y donde los profesionales hacen esfuerzos sobrehumanos para poder hacer su trabajo dignamente y atender a las personas. Y obviamente es necesario continuar. El próximo 28 de abril los ciudadanos tienen su voto para decidir si quieren seguir con un gobierno que ha demostrado con hechos durante estos diez meses que es capaz de poner sobre la mesa en marcha políticas que verdaderamente transforman y mejoran la vida de las personas o si quieren retroceder a la involución, a los recortes y a que las clases medias y trabajadoras sigan soportando los recortes de un Partido Popular que no es creíble cuando dice que va a bajar los impuestos porque ya lo dijo entonces Mariano Rojo y lo que hizo fue subirlos y subirlos con creces a las clases medias y trabajadoras. Marisol Sánchez Jodar, número 2, a la candidatura del Congreso por el Partido Socialista de la Región de Murcia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de este gran municipio, de esta gran comarca. Pues suerte y éxito. Gracias. Muchas gracias. Se da de todo. Hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida aquí al vértice. Gracias.